Campanillas de la Torre de mi Pueblo 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 Campanitas que recuerdan su adolía, su promesa de quererme aún más allá. Y al romance de la tarde que moría, cuando su alma se marchaba para no volver a amar. Ya no voy a irlecita como antaño, ya no voy a arrodillarle ya una perdón, a implorar que nuestra caña sea unida, con los lazos incondibles del canto y del amor. Por tanto la lucha, cuadrenilla, como me haces recordar, cuando escucho atrás de la paña, el día de los dedos, ya no voy a arrodillarle ya una perdón.